Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Darles la bienvenida a este séptimo webinar en alta gerencia. En esta oportunidad vamos a dar inicio en esta primera ponencia sobre los canales digitales que existen para el acercamiento a la administración pública de los ciudadanos en las diferentes alcaldías locales de Bogotá. Bueno, como ustedes saben, de pronto en algún momento ustedes en un barrio se encuentran, recordemos que a nivel de estructura orgánica de Bogotá, nosotros nos componemos por barrios, UPC, Unidas de Planificación Zonal y pues localidades. Nosotros nos levantamos un día común y corriente, revisamos y verificamos cómo está el día y, oh sorpresa, nos encontramos con un punto crítico que tenemos en nuestro barrio. Un punto crítico que de alguna forma se sale de la trascendencia de lo privado y que no es competencia de nosotros. Un punto crítico, entiéndase este, como un sitio donde se encuentra alguna situación particular, problemática, una situación de convivencia, de seguridad, de gestión de riesgos, de educación, de salud. Bueno, en fin, hay múltiples variables que no están dentro de nuestra competencia y que definitivamente es la administración pública en cabeza de esas alcaldías locales que deben responder a esos requerimientos y a esas necesidades que se van surgiendo en el día a día. Recordar que, pues adicional a esto, Bogotá en este momento posee 20 localidades. Como les había indicado, esto pues se desgrana o se desgrega en una situación un poco más hacia abajo, como son las UPC y los barrios. Entonces, ahorita está en discusión un nuevo tema del POT y toda esta situación que pretende de pronto escindir un poquito más las localidades más grandes de Bogotá y acercar más aún a la ciudadanía los diferentes elementos que tienen estas alcaldías. La ponencia está para 33 localidades nuevas, pero bueno, esa es una discusión que en este momento no se encuentra. Entonces, si ustedes encuentran esa situación problemática y ustedes no saben a quién acudir o no saben cuáles son los canales que existen para poder desarrollar o poder dar esa inquietud que se genera o que se encuentra en ese barrio, ¿sí? Entonces, siempre se debe propender porque esa interacción que existe entre el Estado y la ciudadanía sea muy cercana, que tenga una comunicación en doble vía, que se faciliten los canales de comunicación, ¿sí? Y esto no solamente a nivel Bogotá, pues aquí nosotros estamos en distrito capital, imaginémonos en un municipio de sexta categoría donde la información y los recursos son muy limitados, definitivamente la interacción que hay entre Estado y ciudadanía se debilita cada vez más. Entonces, el Estado, o en este caso el gobierno, a nivel de las políticas públicas nacionales, se encuentra con esta situación, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Hay una política de gobierno digital, hablando de un tema macro, donde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones buscan transformar esa situación y acercar a la ciudadanía hacia los canales digitales. Eso es lo que se busca, una transformación, un desarrollo y una promoción. Bueno, ¿qué se busca con esto? Pues claramente que exista un fortalecimiento de esa relación ciudadano-Estado y que se generen esas interacciones más fuertes y que lo que yo como ciudadano requiero, el Estado encabeza en los gobiernos ya a nivel nacional, departamental o municipal, puedan responder a cada uno de estos requerimientos. ¿Sí? Esto, cómo se está buscando, cómo se está generando, claramente con el aprovechamiento de las TIC. ¿Sí? Tenemos un ministerio a nivel del orden nacional que está propendiendo por generar esta situación. ¿Y esta política de gobierno digital, en qué se traduce? Se traduce básicamente en elementos de gobernanza, de facilitar esa interacción que hay entre el Estado y la ciudadanía para que el sector privado, hablemos del sector privado, la academia, los ciudadanos, la sociedad civil, las entidades públicas tengan la facilidad de interactuar y que no se generen tropiezos en ese desarrollo. ¿Sí? Esto, pues, cómo se está logrando? A través de una innovación pública digital que hasta el momento se está generando y se está desarrollando. ¿Sí? Esto es un pequeño contexto que se quiere dar frente a la temática que se está abordando en este momento. Adicional a esto, pues, ustedes saben que al hablar de administración pública tenemos que tener un marco normativo, claramente, un marco normativo que nos va a delimitar cuál es nuestro accionar. ¿Sí? Tenemos una serie de normas. Desde el 91, desde la creación de la misma Constitución, se está hablando de todo este tema de la transición hacia lo digital. Tal si está el artículo 72, está el artículo 209 de la misma Constitución, que básicamente buscan generar desarrollos más viables y más fuertes con lo que tiene que ver con la función pública, por ejemplo. Tenemos una ley, una ley que es la 527 del 99, donde ya a partir de 1999 se está hablando del uso de las firmas digitales. ¿Por qué hasta ahora se está generando o se está desarrollando este tema? Pues, bueno, es un tema de discusión también que fue una transición muy larga, pero desde el 99 se está hablando de esto. Tenemos también un acuerdo 60 del Archivo General de la Nación del 2001, ya dándole un poco de desarrollo a este tema, donde se crean una serie de elementos donde la administración debe facilitar esa comunicación y esa comunicación oficial, tanto a nivel de lo público como lo privado, tiene que desarrollarse a través de un elemento, algún estamento, algún desarrollo que sea palpable. Es a raíz de esto que en este acuerdo ya se empiezan a hablar de los centros de documentación e información, los famosos CDI, que posiblemente muchos desconocen, pero que se convierten en esa herramienta de interacción rápida y una interacción fácil entre el Estado y la ciudadanía. Claramente, pues, estos centros de... estos CDI, como se denominan, tienen una serie de características, buscan conservar el tema del patrimonio documental, la gestión documental, bueno, en fin, o sea, múltiples funciones que lo que se busca es interactuar de forma más amena con el ciudadano, que no se sienta tan alejado de esa administración pública de los ciudadanos. Adicional a eso, tenemos unos decretos del orden distrital, donde ya traen un poco más a raíz esta situación, los decretos 6.19.2017, donde ya se establece la estrategia de gobierno electrónico y del gobierno, pues, a nivel de las entidades de Bogotá. La ley 1447.2011, que ya, digamos que es un pequeño marco que se genera y que busca, pues, acabar con todos estos elementos que son corruptos, que son de la corrupción, que son elementos que están ahí en el escenario y que posiblemente con la transición a salud digital facilitaría, entre comillas, esta interacción. Sin embargo, pues, ya nos vamos a dar cuenta que a más información que se genera entre la ciudadanía, más facilidades hay de denuncias, hay más facilidades de poner en conocimiento situaciones particulares que se estén dando en las comunidades. Adicional también, pues, todo este tema de la transición hacia los canales digitales, claramente, hay unas políticas del orden del... de temas que tienen que ver con la racionalización del papel, política cero papel en la administración pública. y ya para dar un pequeño contexto general, tenemos un decreto que es el 847-2019 donde se establecen los lineamientos de servicio a la ciudadanía y la implementación ya como tal de una política pública distrital de servicio a la ciudadanía. Ya el ciudadano se convierte en el eje central de cada uno de los elementos que se deben generar con las actuaciones de las entidades del orden, pues, ya hablemoslo a nivel ya distrital, ya para aterrizarlo en un escenario más palpable. ¿Cómo eran los canales de comunicación en las entidades del distrito antes de la pandemia? Sí, o sea, teníamos una serie de elementos, teníamos las oficinas de atención o tenemos en realidad las oficinas de atención al ciudadano que se volvieron en esa interacción más rápida que se podía llegar a tener entre la ciudadanía y el Estado. Estas se encontraban en cada una de las alcaldías locales, pero a raíz de esta normativa que se generó de los centros de documentación e información, estos puntos de atención tenían ya normatizado y tenían parametrizado cómo recepcionar todas esas peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones que tenían los ciudadanos. Se volvió ya esa interacción oficina de atención al ciudadano, se volvió el primer contacto que tenía esa persona que tenía alguna situación en particular. Ya después se van a ver que se fortalecieron otros temas como los canales de Bogotá Te Escucha que ya más adelante vamos a revisar. Todo esto se compiló en un aplicativo de gestión documental que también vamos a revisar. Es el Orfeo, que es un sistema de gestión documental y básicamente lo que busca es organizar la información que llega a las alcaldías locales o a las diferentes entidades del orden distrital que manejan este sistema de información. Como era antes, el ciudadano se acercaba a esa oficina de atención al ciudadano, radicaba su petición que deja reclamos, sugerencias, inclusive hasta derechos de petición. Sin embargo, había la posibilidad de darle la trazabilidad respectiva, pero usted iba con su papel, iba con su carpeta y allá se dedicaban a radicar. Estaban todos los papeles yendo en contravía de lo que se estaba manifestando anteriormente a nivel del orden normativo, que hay un tema de política de cero papel. Sin embargo, se seguía manejando así. Se manejaba, se desarrollaba, el ente radicador recepcionaba esa documentación y le daban la trazabilidad ya a nivel interno para que llegara a las áreas encargadas que pudieran dar respuesta a esos requerimientos de la ciudadana. Sin embargo, pues el tema de desplazamientos, el tema de buscar ese funcionario que sea competente para resolver esa inquietud, se vuelve una tramitología un poco desgastante para el ciudadano porque no encuentra la forma de contactarse y de que le den solución a los requerimientos que quieren. Entonces, es importante destacar la función que tienen el área de archivo de gestión documental. En este caso, pues normatizado a través de la ley 594 del 2000. Sin embargo, es importante aclarar que se buscan en generar herramientas de acercamiento a los diferentes estados del orden distrital. Como les venía diciendo, los derechos de petición también se recepcionaban por este elemento, por estos centros de documentación e información, los famosos CDI. Sin embargo, recordemos que esto está parametrizado o está normatizado a nivel constitucional en el artículo 23, donde usted puede hacer peticiones respetuosas a las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, ya sea por interés público, en general, o interés particular. y entonces los derechos de petición se volvieron en esos mecanismos de acción rápida para poder tener respuestas oportunas por parte de la administración. Sin embargo, esto generó un desbordamiento de la capacidad instalada en todas las alcaldías locales, inclusive, pues ahorita hay sistemas de tratar de descongestionar los sistemas de información que tienen las alcaldías porque se volcaron todos estos derechos de petición, estos tienen unos términos de respuesta también, o sea, dependiendo si es por términos de información o por un requerimiento, toman de 7 días, 5, 7, 15 hasta 30 días dependiendo de la motivación que se requiera. Entonces, pues, es una situación que es importante destacar. Entonces, estas oficinas de atención al ciudadano, ya para darle un contexto un poco más específico, buscan es generar que las comunicaciones de los ciudadanos tengan un soporte y le den un trámite respectivo a todos estos requerimientos. Como les venía diciendo, es un servicio que, pues, en este momento a través de las alcaldías locales lo brinda la Secretaría Distrital de Gobierno a través de los centros de documentación e información y allí es donde se clasifica toda la información. Si es, de pronto, una petición, una queja, un reclamo, una sugerencia, una felicitación o si es un derecho de petición. Incluso, en algunos casos, llegan informaciones de tipo anónimo, tienen diferentes características, entonces, allí es donde se clasifica eso. Sin embargo, es aquí donde se vuelve importante ya en las 60 del 2001 donde el Archivo General de la Nación dice, ya ustedes tienen que tener un centro documentación e información donde se recepcionen todos estos requerimientos. Se implementaron en todas las alcaldías locales, sin embargo, teníamos la situación de, durante la pandemia, todas las personas se tenían que acercar a los diferentes oficinas de atención al ciudadano. Han evolucionado, ya tienen información en braille, en este caso, la información fluye durante o en el transcurso de lo que tiene que ver con la trazabilidad interna de las alcaldías donde se reiquen esto. Es allí donde Orfeo, que ya es la puesta en marcha de estos sistemas de información, Orfeo se vuelve un sistema que genera ese requerimiento el ciudadano para que pase por todos estos canales digitales. Orfeo nos da la trazabilidad y pues inicialmente funciona como una especie de software libre que se utilizó en una entidad distrital y pues ha venido evolucionando en diferentes entidades, no solamente a nivel distrital sino a nivel pues del público nacional. Como les venía incorporando, esto genera comunicaciones a nivel interno y externo. Pues la comunicación interna fluye normalmente a través de memorandos ya ustedes saben que las comunicaciones internas tienen comunicados, memorandos, bueno, diferentes documentos que se pueden generar a nivel interno, sin embargo las comunicaciones externas tenían esa connotación adicional, como darle respuesta a ese requerimiento ciudadano que viene de fuera para que a nivel interno se pudiera generar de forma óptima, rápida y con celeridad y pues oportuna claramente esa información. Entonces este Orfeo, este sistema de información nos facilita un poco la situación y la vida a los funcionarios que estamos en el distrito y se le puede dar la trazabilidad a las PQRS, derechos de petición o felicitaciones que se generen. es importante destacar que este sistema de información funciona prácticamente 24-7, o sea, no necesariamente tiene que estar el funcionario en la alcaldía, eso pues es un plus adicional o en la entidad, sino que desde la comodidad de la casa donde se encuentre puede hacer los diferentes, responde a los diferentes requerimientos que se estén generando. adicional a esto, esto pues a nivel local se estaba generando, se estaba desarrollando, Bogotá te escucha, vuela a generar este tema a un poco más amplio, no solamente a nivel local, sino que pues de pronto algún ciudadano no tiene una alcaldía local cercana, sino tiene un KD, un super KD más cerca, entonces el sistema Bogotá te escucha es un poco más ampliado que este sistema de los denominados CDI, allí por este sistema también podemos erradicar pues peticiones, sugerencias, agradecimientos de forma sencilla a través de tres o cuatro sistemas que tiene en este momento para desarrollarlo. Tenemos por lo general, lo podemos hacer a través de un canal telefónico, la famosa línea 195, que no solamente es para buscar información, sino que usted a través de esa línea o ese canal telefónico, usted puede puede generar ese requerimiento, esa PQRS y allá las personas van a estar en la posibilidad de recepcionarlo, no se requiere necesariamente que sea un documento físico, sino que estos requerimientos se pueden hacer de forma verbal, también es una facilidad que se está generando en los procesos de canales digitales. Tenemos el canal virtual que es a través de internet donde hay un sistema escital de quejas y soluciones y el ciudadano puede interponerlas en este orden, se interpone a través de esta situación y la trazabilidad y el ordenamiento da que llegue a la alcaldía local competente, entonces es una persona que se encuentra fuera de su competencia y allá en Bogotá te escucha, verifican cuál es la alcaldía que tiene competencia sobre el asunto que está indicando y lo traslada para que sea resuelto en términos como si fuera prácticamente un derecho a petición, tiene unos términos para ser respondido y que se puede dar solución al requerimiento del ciudadano. Adicional a eso, pues hay también puntos de atención presencial, tenemos los CAES, los super CAES y los centros de encuentro para la paz en integración local de víctimas que hay en múltiples en localidades que se pueden hacer de forma presencial. ¿Listo? Estos trámites, recordándoles nuevamente, estos trámites no tienen ningún costo, a usted cuando va a hacer la radicación usted puede hacer el seguimiento a esa petición, usted le entregan un documento, un número de seguimiento y usted puede hacerle seguimiento vía web o vía electrónica o vía telefónica según las facilidades que tenga usted. ya como se les había indicado, ustedes pueden hacer estas peticiones de forma anónima o las pueden hacer identificándose para que pues tenga la información válida y las peticiones como les había indicado tambiénmente pueden ser recibidas de manera verbal. ¿Listo? Todo esto que acabamos de enunciar y manifestar se traduce en una herramienta que me parece espectacular y que facilita bastante el desarrollo de las peticiones que arreglamos que tenemos como ciudadanos para que las entidades del nivel distrital no respondan. No necesariamente pues las alcaldías locales sino pues también a nivel de las entidades del orden distrital se puede solicitar. Sin embargo, como en este momento estamos explicando a nivel de alcaldía local cuál es el canal más fácil y rápido para poder obtener soluciones y quejas frente a una problemática específica aquí les tenemos esta pequeña solución que se vuelve no necesariamente que el usuario tenga que estar presente que tenga que ir y desplazarse no. Si usted tiene acceso a internet y usted tiene conocimiento de qué localidad se encuentra usted puede hacer uso de esta herramienta. Es un correo electrónico muy fácil de memorizar o pues digamos en este caso como somos 20 localidades tenemos este pequeño ejemplo que usted escribe un correo electrónico desde su cuenta de Gmail Hotmail el correo electrónico que usted tenga y usted escribe CDI punto la localidad en la que se encuentre Suba Ciudad Bolívar Usaquén Chapinero Usmen Gatiba y le agrega el dominio arroba gobierno bogota punto go punto co como se está evidenciando en esta gráfica y ya con eso usted es de la comodidad de su casa usted puede incorporar fotos usted puede incorporar evidencias usted puede hacer el escrito un poco más ameno de acuerdo a los requerimientos que usted tenga y básicamente le tienen que dar solución y respuesta a ese requerimiento que usted envíe por este centro de documentación información me parece que es un canal muy óptimo y muy fácil de tener por parte de la ciudadanía y en donde nos podemos hacer sentir como ciudadanos frente a una problemática que se nos esté dando en el barrio en la OPZ o en la localidad entonces era básicamente esto presentarles en un pequeño brochure cuál es el servicio de los canales digitales que tiene dispuesta en este caso las alcaldías locales para atención de requerimientos por parte de la ciudadanía así que la invitación es a que ustedes hagan uso de ellas recordar que lo que se busca con esto es que se fortalezca la comunicación y que esta comunicación sea fluida en doble vía se fortalezca se integre y que genere por qué no hablar de un enfoque gerencial del ciudadano de ese ciudadano de a pie que se encuentra frente a unas problemáticas específicas y que encuentra en estos canales la forma de hacerse sentir y expresar cuáles son las situaciones que se generan en el territorio así que esta es la presentación que les tengo para ustedes el día de hoy muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad y hasta luego chau Gracias por ver el video.